Me decías que Panamá se logró recuperar de un 7-1, ¿correcto? Sí, peligroso porque Panamá está entrando en ritmo poco a poco y logró cerrar muy bien el set. El ganador de tres sets se lleva este partido. Guatemala le urge ganar. Panamá haciendo ofensiva. Bien Pineda. García. ¡Blanco! ¡Buen sombrerito nos hace Panamá! Para los jugadores de potencia. El servicio guatemalteco. Bien la recepción de los panameños. Allá viene con todo. Ureña la deja sentir y la hunde en terreno guatemalteco. Jugando para el Club Herrera en Panamá. Guatemala. Se viene con todo González. Viene precisamente Andy Blanco con autoridad. ¡Guerda! La mesa para Panamá. Número dos. Cuatro, tres. El marcador Guatemala comanda las acciones y ataca González. ¡Uy! Se quedaron. Todavía la rescata. Panamá rescatando buenas pelotas. Aquí viene los panameños en sombrerito. González a servir para Guatemala. Que sirva bien. ¡Porfa! La recepción es buena para los panameños. ¡La mandó para Saturno! Por tres. González a servir. La recepción es buena por Raider. Viene Panamá. Nuevamente Ureña. Tremendo rematador. Viene a poner en circulación la pelota. La pone en terreno guatemalteco. Bien la recepción de Pineda. ¡El engaño! Podría salir de esa, pero la manda para afuera. Oscarito con el servicio. La pone en circulación. Es buena la recepción. Allá viene el ataque de Guatemala. ¡Panamá! Con todo y consigue los puntos el número cinco panameño Ricardo Brown. Un triple bloqueo y consiguió el punto. Pon en circulación Pineda. La recepción. Arias la pone. ¡Blanco! Bueno, se agarra muy buena ventaja y la pierde demasiado rápido. Blanco con la recepción. Se viene. El toquecito guatemalteco. Bien la recepción de Arias. Allá va Pineda. El toquecito guatemalteco. Se defiende Panamá. La pone. Con el ataque. Donaldo. No señor. 7 el marcador. Brown la pone. Pineda la recibe. Viene Guatemala. Allá va Guate. Aldo. Y la manda para afuera el panameño. La pelota es para... Está mucho mejor en el servicio en el segundo set. Y ya se quitaron la presión en este juego. Lo están disfrutando mucho los muchachos. Ahora es bueno el remate que pone Carlos Sandoval para los panameños. Y que es de los más altos de Guatemala. Pineda con la buena recepción. Blanco con autoridad. Pero le ponen el sombrerito y lo bajan. Bueno, aquí viene Panamá por intermedio de Sandoval a poner las acciones. Ahora la recepción es de García. Se viene Guatemala. Guatemala. Que vaya para afuera. Aldo Arias a poner la pelota en circulación. La recepción es buena. Sandoval. El sombrerito por aquí. No, Nene. Ahora la selección de Guatemala. El ritmo. El público los apoya. El remate con autoridad. Que garparo. Allá viene Guate. La bola está en circulación. Guerra sirve para el engaño. Pero la recupera bien Guatemala. La pone. Y aquí viene otro de Blanco. Aldo Arias. El responsable de la acción guatemalteca. García la manda para atrás. Y le resultó en punto para Guatemala. 13-9. Los locales comandan las acciones. Allá viene el ataque panameño. Nos tragamos esa recepción. Aquí viene el armador panameño. Eduardo Guerra pone en circulación. Pineda la recibe bien. El ataque de García. La recepción es buena para los panameños. Hay punto para los panameños. Cuatro acciones muy buenas y luego pierde. Guerra nuevamente. Pineda. Buena recepción. Allá va Guatemala. Rebotándola en la red. Más allá del bloqueo. Allá viene Panamá. Nuevamente Pineda la rescata. Blanco. No, señores. González. González. La rescata el equipo panameño. García. La pone. Simplemente la pasa. Ahí viene Guatemala. Otra vez. Blanco. 12. Guatemala comanda las acciones. Allá viene Panamá. Ureña buscando. La rescata bien Guatemala. 13 a 14. La recepción por parte de Guatemala. Se viene Oscar García. Otro engaño. Especialista en engaños García. Campeonato centroamericano. Desde el Teodoro Palacio Flores. Andy Blanco. Allá viene Panamá. Muy buen bloqueo de Méndez. Pero la manda para afuera. El punto es para los panameños. Se vienen los panameños por intermedio de Carlos Zúñiga. Pineda la recibe. Arias. Allá va Blanco. Lo controlan. Y Sandoval y Brown le dicen por aquí. No, nene. Es gratuita la admisión. Garrido nuevamente. El ataque de los guatemaltecos. Esta vez con potencia. Donaldo Ureña consigue otra vez los puntos. Vámonos. A servir. El juego está empatado. Panamá. La pone en circulación. Pineda. Buena la recepción. El ataque de Oscar García. El punto es para los panameños. Y pasan a comandar las acciones. Ureña. Donaldo. La pone en circulación. La recepción es buena por parte de García. Y el toque inmediato por parte de Guatemala. Donaldo nuevamente. Donaldo. A servir el panameño. La estrella en la red. El punto es para Guatemala. 18-17. Creativo. Un jugador constante. La pone en circulación. La recepción es buena para los panameños. El amague. Del otro lado. Pero Guatemala la rescata bien. Y no hay manera de llegar a esa pelota. 19-17. Panamá comanda las acciones. La recepción por parte de García. Allá viene el equipo guatemalteco. Ralda. El otro armador por el doble cambio siempre. Aquí viene el equipo panameño. Con la autoridad Panamá. Pero Guatemala la responde bien. Otra vez. La bola está en terreno bueno. Y esta vez consigue puntos Domingo Ávila. Guatemala necesita despertar. Pero ya. La bola la mandó para afuera el jugador panameño Carlos Sandoval. Entonces el 3-guatemalteco Aldo Arias haciendo jugar al equipo. Panamá. La rescata bien Pineda. Hay toque de Maya. El punto es para Guatemala. Se empataron las acciones. Aldo Arias a servir. La pone en circulación. La recepción es buena para los panameños. Ureña la manda para afuera. El punto es para Guatemala. Hubo Roser. Cambió la decisión del oficial. Primero había dicho el oficial. El segundo oficial que sí. Y luego el principal. Finalmente. Cambia la decisión. Jugador creativo de los panameños. Oscar con la recepción. Blanco con todo. La pelota es buena. El juego está empatado. Los jugadores jóvenes muy talentosos. Y muy altos sobre todo también. Aquí viene el engaño. Pero el tapón es por parte de Oscar García. Por aquí no Nene. Allá se viene con el servicio. La pelota pasó. Le piden a toda la gente que se meta. Los panameños sintiendo el peso de la afición. La recepción es buena de Medina. Allá viene García. Ureña. El bloqueo es bueno de Guatemala. García la pone otra vez. A jugar Guatemala la rescata. García. Viene otra vez. Ahora sí le funcionan a los panameños. Y por fin consigue puntos Domingo Ávila. La pone en circulación. Guatemala. La potencia de Blanco. Salió. Viene Domingo. Pone la pelota simplemente en circulación. Blanco la rescata. García con autoridad. La bola está adentro. El servicio de los panameños. Reyes la consigue. El amague. Los puntos son de González. Eric. Muy buen bloqueador. El de los más altos del equipo. Esperemos que funcione ahora. Vamos a ver. Obligado Guatemala. Allá viene García. La rescata. Simplemente la va a pasar. Blanco. Panamá. Hacer ofensiva. El amague. La mata para afuera. Vencido a los panameños en el segundo set. Blanco. Panamá. García. Hace ofensiva. Brown. Brown. La pelota. Se fue para afuera. Regálame la estrella en la red, por favor. Gracias. Me complació. Se vamos. Levanta el nombre de mi Guatemala. La recepción es buena de los panameños. ¡Uy! El toque doble. Guatemala saca el segundo set y deja a los panameños con la boca abierta.